De todas mis valentías, el coraje supo darme, confieso en mi comunidad, nunca quise enamorarme. Tuve miedo al mentejón, que pagaran con traición la fe, ni se enamorada, no quise que al corazón. Le hicieran falsa jugada, miedo, tuve miedo de encontrarla, miedo de rendirme o de llorarla, miedo de entregarme maniatado, de vivir arrodillado, implorado y humillado. Tengo miedo de perderme en otro mundo, miedo al despertar de un sueño absurdo, con la desazón de aquel que mira marchitarse la mentira de una ilusión. Apareciste en mi vida disfrazada de verdad, y en la prisión de tus ojos encerré mi libertad. ¿Para qué sirvió el error de creer en el amor y en Dios a luna quimera? Hoy me dejaste, estoy ciego, y en la calle es primavera. Hoy me dejaste, estoy ciego, y en la calle es primavera. Hoy me dejaste, estoy ciego.